Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Boss 2023, señores, y eso está que arde, está picante, porque nos han anunciado que posiblemente podrían haber dos eliminados, pues uno de ellos podría ser Vlad, que, bueno, se ha mostrado bastante inconforme en este desafío porque no está contento con el equipo que le tocó, y además de eso ya tiene chaleco de sentencia y, pues, supuestamente rompió una de las reglas. También se ve que uno de los compañeros dice que él es muy fuerte físicamente, pero mentalmente no lo es, además que es una persona que no le gusta integrarse. Por otro lado, en Beta también están bastante preocupados porque se sienten muy desgastados el no tener con qué comer, el no tener cómo alimentarse. Realmente estos dos equipos están bastante preocupados, posiblemente de alguno de estos dos sean los eliminados, ¿o qué pasará, señores? Posiblemente, pues, puedan eliminar a Vlad si incumplió una de las reglas y más con el comportamiento que ha tenido. ¿Ustedes qué creen? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!